Para no confundir a la ciudadanía, a los padres de familia, a los nogalenses, nosotros optamos, como ya vamos de salida nosotros, pues dejarles a ellos la programación del próximo ciclo de talleres. Debido a eso, ellos han estado ofreciendo en forma gratuita ya los cursos artísticos y pues repito, la idea y la intención nuestra es no confundir a la ciudadanía, no confundir a los padres de familia, no entrar en ningún tipo de detalles posteriores. Y pues estamos a muy buen tiempo, nosotros dejamos libre a quienes lleguen al instituto, a dirigir el instituto y que ellos programen, pues de acuerdo a su formato de trabajo que ellos traigan, los cursos y las actividades que se vayan a proponer por la nueva administración. Nosotros hemos seguido los lineamientos de un instituto, de una paramunicipal, de una dependencia descentralizada y por eso es que nosotros estuvimos haciendo y realizando los cursos con un costo, el curso de verano con otro costo, algunas actividades con costos, el formato de una paramunicipal así lo permite. Si ellos traen un proyecto diferente, supongo entonces que las cosas pueden variar, que las cosas pueden cambiar y puede ser posible, todos los institutos se manejan con costos de cursos, todos los institutos cobran los cursos de verano, nosotros estamos dentro de los más económicos.